Tinky con el flow terrible, nadie a mí me apara y eso es lo imposible, algo que está el viento o rime, no cuenten conmigo, estoy muy duro en el business. Y yo sé que muchos no lo entienden, porque Niki tiene lo que tiene, cuáles son los duros, dime quiénes, tú te haces loco, te conviene, y los envidiosos no me quieren, porque tengo los que ya no tienen, saludo a los haters que son fieles, saludo a los haters que son fieles. I am just a icon living, living, I-I-Icon living, I am just a icon living, living, I am just a I-I-Icon, I am not a Mayan, I'm a menace, it's wild, you can lie like a professor, I don't got the time to put you on a stretcher, stretcher, I am here and I still flesh, I am just a icon living, start a record label, Miss Fish just did it, whoa, I'm high snob, pepper, five minutes, whoa, we are so hot. I am just a I-I-Icon living, I am just a I-I-Icon living, man, 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 man